Sí, bueno, se sabe que el gremio de la prensa está construyendo mediante su gestión y ha ingresado en el plan municipal de viviendas para construir su nuevo barrio que se llama 7 de junio, CISPREN 2, y queremos llevar tranquilidad en particular a los beneficiarios de este plan a raíz de algunas versiones que dan cuenta con respecto al tema del servicio de electricidad, dado que ya la empresa provincial de Energía de Córdoba ha informado con fecha 7 de octubre, a través de una nota que se puede ver en el blog del gremio de la prensa o en la dirección de la red social de Facebook del gremio de la prensa, la nota en la que habilita el servicio de electricidad para el barrio, tanto en los servicios de media como de baja tensión, como de alumbrado público. Esta obra se ha realizado con financiamiento de la municipalidad, la ha hecho la empresa TECOM y la empresa provincial de energía la ha habilitado, la ha autorizado. En los próximos días se va a dar la inauguración de este servicio, en particular del alumbrado público que tiene su significado y su relevancia también. Así que tienen que quedarse todos tranquilos y avanza también en buen nivel y casi sin fisuras la construcción de las viviendas promete. Sí, realmente se puede apreciar visualmente que hay un ritmo muy importante de obra, muchas de las casas ya están techadas y hay un ritmo realmente interesante que nos ha sorprendido gratamente a todos porque las casas tan esperadas se están haciendo.